Se recibieron 340 proyectos aspirantes para la beca del SECA, poco más del 10% fueron los becados, y es motivo de celebración para el Canal 44 que dos de nuestros colaboradores fueran beneficiados. José Leos, editor del canal, dirigirá un documental llamado El Arrebo, un vistazo histórico hacia la enigmática banda de rock, La Revolución de Emiliano Zapata. Es sobre el rock, tomando como tema principal a la banda de La Revolución de Emiliano Zapata, y de ahí pues tomamos un pretexto para hablar de la época, un poquito, que estamos rescatando parte de la esencia de los inicios del rock, parte de la cultura de aquí de Guadalajara sobre todo. ¡Gracias!